Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno como ya sabéis hoy han sacado un nuevo DLC en GTA, iba a decir GTA San Andreas, GTA 5 Online y GTA 5 Normal y bueno ya sabéis que ha sido un DLC sorpresa, parece ser que aparte de que todo lo que hemos mostrado antes hemos mostrado un gameplay os lo pongo en la descripción otra vez por si queréis echarle un vistazo, con los nuevos coches, las nuevas armas, ropa y demás pues aparte de ello también se confirma, por fin han confirmado, que tendremos nieve en GTA de nuevo y esta vez pues parece ser que podremos pelearnos con la gente con bolas de nieve y demás parece ser que no pone fecha, yo por lo menos no lo veo en ningún puto sitio pone que algunos días especiales pues tendremos nieve en San Andreas así que bueno no sé cuánto durará ni cuándo será ni nada por el estilo así que bueno estad atentos, yo también estaré atento cuando salga la nieve y demás pues ya iremos diciendo y todo esto pero por ahora pues no hay fecha que digamos, así que veremos a ver si mañana ya la ponen o cuándo luego aparte de ello también cosillas nuevas que han dicho es que el día 25 tendremos algún regalo veremos a ver cuáles pone que bueno revisemos nuestro inventario y demás, que estemos junto al árbol de navidad en nuestro apartamento y que bueno que miremos nuestro inventario para ver algunos regalos adicionales así que bueno veremos a ver qué es lo que acaban regalando y todo esto por ahora bueno te dejo con, bueno ya estaréis viendo las imágenes imagino de la nieve y demás que han sacado y bueno veremos a ver cuándo la ponen y cómo es esto de las peleas de bolas de nieve y demás que bueno que parece bastante interesante y gracioso así que bueno nada más ya sabéis, tenéis el DLC disponible creo que ya también están en PS3 y Xbox 360 es el 1.19 y el 1.05 en próxima generación PS4 y Xbox One y como digo añade 4 nuevos vehículos, 2 nuevas armas ropa nueva, tatuajes nuevos, máscaras nuevas y demás así que bueno nada más chavales veremos a ver cuándo pone la nieve y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao